El pastor dijo que la avenida del Papa no va a cambiar absolutamente nada del padre. Pero tenemos que remontarnos a la avenida de Juan Pablo II en el 88. Creo que fue en el mes de noviembre que vino. ¿Qué mes vino Juan Pablo II? Era época escolar. Era época escolar. Mayo de 1988. Y en febrero de 1989 se convierte, o sea, se logra lo más grande en los últimos 40, 50 años que es la democracia nuevamente en el país con el derrocamiento de Freud. Muchos le atributen eso al Papa Juan Pablo II, por ejemplo. Que ojalá fuera así, ¿verdad? Yo no sé. No, no crees. Tengo un material pastor, por eso todavía no te pasé. No, 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 está bien, está bien. Todos dicen que... Y lo otro es el tema de las imágenes. ¿Te recuerdan que una vez vos también estabas acá, pastor? Sentabas acá al lado mío. Estaba gente del centro familiar. El pastor Joel fue el que dijo. Joel Bogarin. ¿Verdad? Con esa voz tan radial, tan poderosa que tiene. Dejó entrever. Y que no se enoje el pastor por las dudas. Porque después, yo no dije eso. Y es cierto, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. No cito al pastor Joel. Pero acá se dijo que detrás de la imagen de la Virgen estaba Satanás. ¿Lo recuerdan? Se dijo en este centro. Sí. Por eso puse incienso la vez pasada. Porque los malos espíritus vienen y se sientan. No hace mucho tampoco. No, 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 no. No hace mucho. Y el pastor dice que no hay que tener imágenes delante de ellos. Visita la Biblia. Miren este material. Y el pastor después nos va a dar look con respecto a cuestiones que, a ver, están muy arraigadas a nivel popular. Y que, por supuesto, él dice que están equivocadas. Miren. El pastor Emilio Agüero Sky, de la iglesia Más que Vencedores, explicó que adorar cualquier tipo de imagen es idolatría. Y la idolatría es un pecado. El pastor expone que lo que hacen los católicos es idolatría, ya que caminan kilómetros para tocar algo que supuestamente los va a bendecir si se toca, y de esta manera se convierte en un amuleto. Agüero asegura que detrás de una imagen hay un demonio. Con relación a la venida del papa, el pastor sostiene que no porque él venga al país van a dejar de haber robos, asaltos, ni las personas van a cambiar. Además, sentencia tajantemente que no es bueno que se lo llame santo padre a una persona de carne y hueso. Ya ese es el título que se le da a Dios. Bueno, pastor Emilio, saludo formal. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, hermanos, amigos, a los panelistas y a todos los que nos están oyendo. ¿De hermanos por quién decís? No, hermanos, amigos, Pañagua, un hombre de fe. La otra vez se pegó una chica que yo quisiera tener en la clase de los que yo no sabía. Puede ser día. Bueno, parece que sos vos quien le despertas a los pastores, yo te encargo de eso. Pero trajo esa imagen, mira a mí y gritó pañado. Ah, trajo, a ver. Perdón, juro que no estaba preparado, porque la gente cree que esto es una gran obra de teatro. No estaba preparado. Yo tampoco sabía, pero ahora mire. La imagen de la canción. ¿Y por qué, Riquita? Claro, porque cuando él dice, porque esto me va a decir, pero esto no es barro. Espera, don Rando Pastor, me acompaña también el de barro. No vayas a pensar que traje este número, para que no diga ahora pan y agua. Mira un poco lo que es. Despacito lo voy a ir sacando. Sí, despacito. Acá está de barro. ¿Puedes poner suelo? Sí, ahí está. ¡Fregó a andar! No, no, yo no hago para mostrarles nada más. Esto porque están los demonios. Adelante. Entonces voy a... Pero vos siempre andas con esto vos. Yo siempre, y vos sabés, antes de entrar al set del programa, siempre me recomiendo a lo que yo tengo. Te encomiendo. Entonces? Está bien, Pastor. ¿Cómo no se ve? Eh, lo que yo dije con respecto a la idolatría no es una opinión personal. Es más, que me limite totalmente a citar lo que la vida dice. Por ejemplo, ya arrancando el texto 20, 3 y 4, donde dice nota la imagen y semejanza. Te puede irse ahí a 44, donde habla la índice de la idolatría. El libro romano, capítulo 1, donde también habla de que los hombres dejaron la adoración de Dios para hacerse imágenes de hombres, aves, cuadrúpolis, reptiles y así también deshonraron a Dios. Y un montón de pasajes, los profetas, los testamentos, aparte de ser los ídolos y el apóstol Juan. Y un montón de principios más que la Biblia habla con respecto a estas prácticas que tienen más bien connotaciones paganas que bíblicas. Porque podemos darnos cuenta, por ejemplo, que la imagen que se usa normalmente para la Virgen María, a quien yo respeto y honro a la María bíblica, es nada menos que una copia de diosas mitológicas egipcias, griegas, romanas, en Google pone Isis o Semiramitas Mus. Te van a aparecer un montón de imágenes, pero así de los museos, que tienen una relación directa con una Virgen, con un niño que ya habíamos hablado algo así en la época de Navidad. O sea que su fundamento no es bíblico y yo como pastor, como creyente cristiano, quiero remitirme a mi único manual de autoridad y vida, que es la Palabra de Dios. 66 libros antiguos y Nuevo Testamento y ahí me limito. Y lo que ahí dice lo acepto y lo que no dice lo rechazo en todo lo que tenga que ver en cuestiones de orden, fe y conducta. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Biblia con respecto a tener imágenes delante de Dios? Bueno, es una ofensa de Dios. Es una ofensa porque supuestamente dicen los que tienen imágenes que eso representa a Dios, que no es Dios. Ellos no la adoran en la imagen sino al Dios que representa, pero ahí hay un problema porque nada puede representar a Dios. Dios es infinito y toda representación humana lo que hace es limitarlo, achicarlo, cosa que ofenda a Dios. En segundo lugar, por ejemplo, Paniagua tiene unas imágenes de unas vírgenes. Pero te das cuenta que hay vírgenes del cobre, vírgenes de Cacupé, vírgen de Lucam, vírgen de raza negra, vírgen rubia, ojo azul. Pero ¿cómo era María? No podemos saber. Es como que vos digas yo, le quiero al pastor Emilio, esta es su imagen y yo me recuerdo de él, pero un rubio, ojo azul. Yo no soy eso. El fruto de la imaginación de un artista. Entonces fallamos. Y otro problema que ocurre es que a la larga no es tan así con que uno representa nomás, sino que directamente lo toma como un objeto sagrado que Dios me guarda. Y Dios se llega a romper o se llega a caer porque tu fe te va ahí prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué te parece así? Bueno, tal vez yo contigo me llamó por toda la gente en general. Y pastor, ¿por qué te parece a vos que la gente recurre a las imágenes de la Virgen? ¿Por qué tienen esa fe en los santos y en las vírgenes? Bueno, porque de forma natural todos queremos tocar, ver y palpar algo. Se puso que tuvimos un debate con un ateo que no cree en nada que nos pueda ser comprobado por el raciocinio, su mente, no pueda ver ni tocar. Los seres humanos necesitamos algo para tocar, palpar, ver. Pero lo que ocurre es que el Señor prohibió esto porque toda imagen, como digo, el principio básico es limita o achica la imagen, la verdadera imagen de Dios sobre nuestras vidas. Es un principio profundo que uno tiene que estudiar. Y como digo, a la larga, las imágenes lo que hacen es desviar la mirada del único y verdadero Dios, quien es digno de adoración. Esas imágenes que vemos de las procesiones, nos damos cuenta que es un acto de adoración. Tal vez semánticamente ya veneramos, pero no, es un acto de adoración. El Salmo 115 lo expresa claramente. Habla de eso. Tú cuando te preguntaba qué decía Dios, me refería al castigo. ¿Paniagua se iría al infierno por adorar a la Virgencita y al Santito? No, porque hablas en diminutivo y es peor todavía, ¿verdad? A la Virgen y al Santo. Divino a Niño a Jesús. No, mira, yo creo que... ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Virgen? No sé si hablar de Paniagua o en general. No, en general. En general. Yo creo que así como Paniagua, pues yo lo siento. Hay muchísima gente que con sinceridad y con fe lo hace. Ahora, Paniagua y todos aquellos que creen en esto, lo cual yo respeto en el sentido humano, cada quien haga lo que quiera, debería de ver y hacer un estudio de la palabra de Dios. La Biblia latinoamericana, que yo habla hoy, o cualquier traducción católica, y pueda hacer un estudio conciencioso y profundo, pero que no lo haga solo. Que hable con el país de su capilla y que le diga, y dame todos los argumentos bíblicos y por qué están viendo las imágenes. ¿Por qué estas imágenes tienen relación con mitología pagana? Y luego que vean la contraparte. Y que él haga un estudio y que quite su conclusión. Ese es el desafío que yo hago en general. No es de iglesia, no es un proselitismo religioso. Es sencillamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo juzgar que alguien se vaya al infierno. Porque al fin y al cabo la salvación es la fe en Cristo. Paniagua cree en Cristo, él es salvo. Si tiene un testimonio de vida, lógicamente, bueno, yo creo en Cristo y no sabe nada. Pero, si realmente él es sincero, el Señor le va a ir quitando esas cosas hasta que él pueda entender qué dice su palabra realmente. Dios. No, de hecho, sí, pastor, nosotros siempre, yo en mi caso, como estaba hablando recién de mí, le pongo a Dios en primer lugar. Luego vienen los otros. Eso vos también tenés que tener en cuenta y también tenés que respetar de las otras personas. Nosotros a Dios en el primer lugar. Después vos le podemos tener como abogado a fulano, a sultano, a mengano, como sea. Como la madre, claro. Ahí está, es cierto. Si le tenemos a la Virgen de Cagupé, porque es nuestra, es del Paraguay, bueno, los argentinos le tienen a CKV, que los mexicanos también, ¿verdad? Pero todo se limita que es la madre de Jesús, ¿verdad? Que a través de Jesús nosotros vamos a llegar a Dios y etcétera, etcétera. Nosotros sabemos bien a qué apuntamos, pastor. Pero este tema es muy viejo, parece que veo terminación de los 80. Ya, demasiado se discutió esto. Yo quiero saber la Biblia que dice. La Biblia, ay, eso es. Es decir, tenés imágenes, ¿qué te pasa? El Pañagua dijo, y creo su sinceridad, primero está Dios, después está todos los demás, y entonces sobrevijo la señorita. La Biblia dice, la Biblia es la que lee el Papa Francisco y cualquier pastor por ahí. Dice en 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios, en esto estamos de acuerdo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, no dice casi nadie, nadie va al Padre si no es por mí. Sí, el apóstol Pedro, que los católicos le consideran el primer Papa, dijo, no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual pueden ser salvos. Entonces, hay un eslogan que dice en la capilla cerca de mi casa. A Dios a través de Cristo, a Cristo a través de María. Pero no existe esa ecuación en la Biblia. Ese es el punto. Yo no aceptaría mil gustos si encontrarse uno, un versículo de 31,184, no estoy dando 10, 31,184 versículos que no dicen absolutamente nada al respecto. Pastor, aparte digamos, esto, 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 no te lo regalan, esto te lo cobran. Claro, no se compra. Esto es un negocio. Es porque es una industria que genera millones, así como el Rosario, es una religión. Y como un pueblo Rosario tiene connotaciones maometanas, incluso mucho más allá egipcias. O sea que si uno estudia, hay que animarse y cuesta de repente tomar esas decisiones porque es como que a uno le mueve la estructura. A mí me tomó cuatro años de una lucha interna muy fuerte para poder aceptar que la religión que yo tenía estaba equivocada y yo tenía que tomar una decisión. ¿Yo sigo a Cristo o a quién? A Cristo. Bueno, tengo que ver qué dice Cristo. O sea, ¿vos cambiaste? ¿Cambiaste de religión? Sí, yo prodeigo el catolicismo como la mayoría de los paraguayos. ¿Hace cuántos años? Y ponerle que a los 19, 20 años empecé mi migración, digamos, a la fe evangélica. Pero tampoco el evangélico es salvo por ser evangélico. Claro. La iglesia es invisible en el sentido que Dios sabe quiénes son ellos. ¿Qué opinas del Papa? Bueno, como persona a mí me queda muy bien el Papa. Es un hombre muy carismático. Me gusta cómo trabaja y ama a los pobres, pero no puedo estar de acuerdo con él teológica ni espiritualmente. Creo que él, como jefe de la iglesia cristiana más poderosa del mundo, debería de estar involucrado y debería de haber entrado en ese sistema que evidentemente está errado y que está confundiendo a millones de seres humanos. Yo no tengo nada personal con el Papa. Lo que mi cuestionamiento es a nivel institucional. Que el catolicismo enseña el país de cada domingo muchas cosas que no son bíblicas. San Espedito, te doy gracias por los favores recibidos. ¿Qué sacerdote dijo? Que cuando vino el Papa, cuando vino Cacupé el 8 de diciembre, gente, peñaburina, peñemburina, alañante, ya la, peñaburina, ahí San Espedito. Ni un país dijo, ni uno. Al contrario, ellos apoyan eso. Entonces son ciegos, guías de otros ciegos. Eso no puede decir, pastor, no puede decir que si viene el Papa no va a pasar nada. Eso no puede decir. Bueno, te voy a explicar en qué contexto, Paniagua. La periodista me preguntó, desde mi punto de vista, a mí no me afecta nada espiritualmente. Ni al pueblo evangélico a quien represento en alguna medida. Ahora, políticamente pueden pasar cosas. Por supuesto que pueden pasar muchas cosas. Lo que yo no creo nomás en ese mesianismo, de que si viene el Papa, todo va a cambiar. Va a aparecer el EPP entregando armas, los narcotraficantes, los arrepentidos. No, pero vos sabés, Paniagua, pero muchos no creen. Muchos no creen. Tengo un ejemplo más obvio. La gente necesita ser salvo a Paniagua. El mensaje de Cristo es que tenemos dos caminos. El bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Hay un solo camino a Dios, Cristo. La gente tiene que conocer a Cristo. Este es un país que no refleja una verdadera fe en Cristo. 90% católicos. Más marianos somos. Bueno, pero ni siquiera a María. Porque fíjate, muchas mujeres le aman a María, pero se visten como María jamás se vestirían. Muchos hombres le aman a María, pero no quieren que haya ninguna virgen en el Paraguay, porque ellos quieren acostarse con tantas mujeres en el mundo. Esa es una hipocresía. 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 Esa es una hipocresía que hoy dijiste que el Papa se viene. Vos sos ahí un católico resentido. Porque agarraste y te fuiste ahora porque ahí sos pastor y quizás vos quisiste ser sacerdote y no teníamos la oportunidad. Vamos a que yo tenías de ese lado, ¿verdad? Sí. Quería ser. Esa es chiquito. Pero, ¿sabes qué? Yo quería casarme. Porque no quería andar conmigo. Ya, conmigo. Eso es lo que decimos. Pero más allá de eso. No, yo fui formado en el catolicismo. Tengo mucha gente que me amó. Digo mamón porque hace años no le veo. Pero que me enseñó equivocadamente. Y no me fue fácil tomar la decisión que tomé. Y este es un mensaje que yo le doy a la gente con todo el respeto al mundo. Yo creo que si yo acomodo mi mensaje, estaría actuando en desamor y cobardemente. Porque si yo creo que alguien está fallando y yo no advierto el error, yo estoy actuando en desamor. Y yo creo que la gente está fallando. Tiene que volver a la Biblia y leer la palabra de Dios. Tiene que tener argumentos bíblicos porque eso es cristianismo. La palabra de Dios. Pero, ¿quién dice que el católico es católico? No lo hace. Te voy a decir como. Andate a la calle. Preguntale a cualquiera. Así al azar. Un versículo de memoria y decime. A ver si te dicen. Sí, tal versículo, tal cosa. No sabes bien. No sabes. Lo que pasa es que no es un evangelio. Quiere que todos seamos evangélicos. Todos quieren que sean evangélicos. No, no, la verdad es que no. Entonces ya no hay más católicos. Yo creo que entonces. Eso es lo más lo que pasa. Yo creo que Lela en paz. Ahora que está viviendo el Papa. Y lo que cree que se vaya. La cuestión de Dios tiene que ser discutida. Totalmente. El nombre de Dios se mata y el nombre de Dios se construye también. Pero siempre vemos una iglesia católica ausente a la hora de enseñar de dar la palabra de Dios. Eso tienen que reconocer. Acá tendría que haber un sacerdote. La vez pasada cuando hicimos un tema también religioso. Buscamos un bají, pero hasta nos fuimos a la última capilla. Y no quieren dar la cara. Tienen miedo de debatir. Tenemos que entrar con todo respeto a un mariano. No hay argumentos que puedan sostener. Sus teologías están basadas más en la tradición, que es la palabra, cosa muy peligrosa. Y lo que digo no es poca cosa. Es muy importante porque si creemos en un mundo venidero y en una vida después de la muerte, tenemos que estar muy atentos a ver qué camino estamos tomando. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. El pueblo evangélico se prepara más, ¿verdad? Ustedes leen más. Yo creo que el pueblo evangélico está más preparado teóricamente. Pero, repito, no se trata de conocer la Biblia de salvación. Lógicamente, sin conocer la Biblia no hay salvación. Pero conociendo la Biblia uno puede no ser salvo por no tener un corazón entregado a la muerte. Yo quiero más clarar que no es que los evangélicos sean los buenos y los católicos los malos, y los evangélicos los salvos y los católicos los perdidos. Porque no es así. Dios sabe quiénes son los suyos y Dios es el que va a determinar eso. Pero lo que pasa es que los evangélicos son tan malos con la gente del catolicismo. Porque cualquier persona que no sea de su congregación, ellos son muy malos. No sé, creo que está generalizando. Tengo una iglesia cerca de mi casa, pedo a mi casa, ¿verdad? Ellos van, ellos enche, ellos no man. Si van a comer enche, ellos no man. Nunca te va a decir al vecino ni al otro, si vos no le pertenecés a ellos, ellos no te dan burla. Pero vos te fuiste a hablar. Pero usted es porque te digo que estoy al lado de ellos nada más, ¿verdad? Inclusive el pastor de esa iglesia me faltó una vez el respeto, porque supuestamente no me conocía y después me dijo, ah, pa' mi agua, así. Bueno, pero creo que te digo, Cristian, eso no es de un buen cristiano. Nosotros acá tenemos que construir, vos católicos, vos evangélicos, yo no tengo religión pero creo en Dios y rezo y lloro todas las noches. Y los tres, con otras creencias, construir, pero bueno para decir, vos no ser fanático, que no le das de comer a los pobres y no sé qué. Pero se respeta, porque no se dice para así que si bien el Papa no va a pasar nada, es decir, ella echarle peste y culera a la pobre Papa. No, explicó ya. No, ya sé, explicó muchas cosas, pero dice para que la gente, es un mensaje subliminal. No se vaya, el que se quiere es que se vaya. El que se quiere es que no se vaya. Mira, fíjate, Faniagua, fíjate que yo dije, agarren su biblia, tomen esto que estamos batiendo, vayan a hablar primero con el Papa y de sus capillas y después escuchen a contraparte y tomen usted una decisión bíblica. El desafío es grande, no estoy diciendo no hablar con nadie, al contrario, infórmense más, como no tenemos miedo porque en la palabra de Dios dice claramente qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Para mí es fundamental esto, Faniagua, yo no lo tomo, yo tampoco sé que uno lo hace así, para mí es fundamental, porque estamos hablando de vidas, yo creo en la vida después de la muerte, ¿verdad? Yo soy responsable delante de lo que estoy diciendo acá, iría a pagar una culpa o una bendición de acuerdo a lo que estoy diciendo y yo tengo que hablar conforme a la palabra de Dios y la verdad es que la Biblia aclara que es un pecado, es un pecado, no es la Virgen María, la Virgen María está aquí, ¿sabes lo dijo María? Al final se ha quedado con tus últimas palabras y su único mandamiento está registrado en el capítulo 2 del libro de Juan y dijo hagan todo lo que Jesús les diga en la boda de carácter. En la boda de carácter es el mandamiento, entonces Jesús dijo yo soy el único camino. Entonces no hay que tocar a otro intercesor porque eso no agrada a Dios, así de sencillo, el que quiere tomarlo lo toma. Claro, vamos a seguir hablando, esto es un tema muy polémico, la religión marca las vidas y los gobiernos de muchos países. Ojo con esto, no estamos hablando de la capitita del vecinito, de la persona que quizás se va moviendo por la vida sin cambiar mucho los quehaceres de la sociedad. Y eso también pensé que es un gobierno religioso. Esto hay que debatirlo y hay que concentrar en llegar a la tolerancia. Yo creo que hay gente que dice que no hay que hablar ni de religión, ni de cultura, ni de política. O lo contrario, creo que son los temas que hay que debatir. Claro, gracias Pastor, como siempre un placer. Gracias. Sí, buenísimo, me encanta.